Un ritual Pero le voy a tomar con todos allá Que te lleve el diablo Bueno, que me lleve el diablo Ya la cantó, no viste? Pero deja que... No se el piso abajo ¿Así se llaman? No, pero yo quiero que te lleve el diablo Ah, cabrón Porque a mí... Cabrón No la pisen La tuya, güey ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué rayas me pasa a vivir? ¿Qué rayas me pasa a vivir? ¿Qué rayas me pasa a vivir? Quiero llorar gritando Oh, 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 oh-do-oh... ¡Verdad일udo sea tu amor! Como te estoy adorando ¡U거를! Que suerte me enamoró, quisiera no haber nacido. ¿A qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, vuelve, me volvió su amor. Que suerte me enamoró, quisiera no haber nacido. Que suerte me enamoró, quisiera no haber nacido. Que suerte me enamoró, quisiera no haber nacido. Cantinas, muchas cantinas, me corro de arriba abajo. Que suerte me enamoró, no haber nacido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!